Bueno, es la segunda vez que hablamos de Calidad Pascual y de sus premios. Javier Paneagua, bienvenido. Muchas gracias por invitarme. Bueno, vamos a ver. Telefónico Open Future, pues digamos que monitoriza también Calidad Pascual, que a su vez monitoriza, porque aquí ya todo el mundo monitoriza a alguien. Y además está bien que así sea, porque una empresa nueva, pues primero, a lo mejor tiene una buena idea, pero no sabe lo que es el comercio, no sabe lo que es el marketing, no sabe lo que es el desarrollo tecnológico. No sabe lo que es el desarrollo comercial, no sabe lo que es un balance. O sea, no sabe lo que es una empresa. Entonces, claro, hay que tener buenas ideas, que tengan calidad, que tengan recorrido empresarial, y luego que gente que sabe te ayude. Porque esto de prueba-error, prueba-error, te pegas tres errorazos y ya no hay prueba que valga porque te vas a tu casa llorando. Sí, pero aquí tenemos dos de las grandes, grandes empresas con más recorrido del panorama económico español. Le estábamos por un lado hablando de Telefónica y por otro lado estábamos hablando del Grupo Pascual. Y de esa alianza, ¿verdad?, que iniciaron hace un par de años, precisamente para que el talento se ponga al servicio de las nuevas tecnologías y viceversa, todo hay que decirlo. Entonces, hace un año hablábamos de esos premios del Grupo Pascual, de Calidad Pascual, sobre nutrición y salud. Se premiaban esas, bueno, nutrición, salud y retail, que es ese intercambio con el consumidor. Bueno, ahora nos lo ha aclarado Javier. Pero ahora se ha añadido además el premio al medio ambiente. ¿Qué quiere hacer con esto Pascual? Pues reconocer a pequeñas empresas que, precisamente, nos van a ayudar, yo creo que al final, a los consumidores a hacer mejor la lista de la compra y elegir mejor el producto. Bueno, a ver, primero, en este año, porque el otro era el bautizo, ahora ya vamos camino de la primera comunidad. Entonces, primero, ¿qué habéis notado? Está cambiando la manera de hacerse empresa en España. Es decir, la gente joven, que es la que inicia empresas, no siempre son muy jóvenes, pero en general lo normal, que sea gente joven. Está cambiando la mentalidad. Siempre se ha dicho que, bueno, siempre, siempre desde hace unos cuantos años, que la crisis ha cambiado. Las costumbres comerciales en España, de comprar por internet, y también que está cambiando la mentalidad del que quiere ser empresario, pero que no piensa igual que hace, por ejemplo, 20 años, que era una idea de una empresa un poco funcionarial. Sí, bueno, lo primero que tenemos que decir es que yo creo que tenemos una suerte tremenda, tenemos una cantidad de gente joven con ideas fantásticas. Parece que a veces se dice que España no tiene talento, que no tiene... Pero talento, no lo más lejos de la realidad, ¿no? Sí, aquí talento hemos tenido siempre, el problema es encauzarlo, claro. Y que no lo reconozca alguien. Yo creo que lo que está cambiando más que ese talento, que yo creo que efectivamente siempre ha estado, es un poco cómo la sociedad es capaz de recoger este talento y ayudarles a crecer, ¿no? Porque como bien has comentado, muchas veces hay gente que no tiene posibilidades ni medios para salir adelante, ¿no? Y depende muchísimo, pues, al fin y al cabo del dinero y de que les llegue, y no siempre es fácil conseguir esa... Y también del ánimo, ¿no? Es que no es lo mismo estar ilusionado y decir, oye, que es que me han llamado de Telefónica, de Pascual, que les ha gustado mi proyecto. Ya, aunque no te den, ya te han dado mucho, porque ya te da mucho ánimo, ya te animas... Yo les digo a todos que independientemente de quién sea el ganador, que lo diremos este jueves en el Ministerio, son todos ganadores. Son todos ganadores porque, bueno, estamos hablando muchos de ellos, y muchas veces lo que necesitan es que se les conozca también, no solo el factor económico, ¿no?, sino que la gente hable de ellos y que se vean en ciertos medios. Que conozcan también a otra gente que está como ellos. Entonces, tanto Telefónica, que está haciendo un trabajo tremendo con Open Features, como IBM, que también es otro de nuestros partners, como nosotros en este caso, nuestro granito de arena para tratar de ayudarles. ¿Cuántas empresas o pequeñas startups se han presentado en esta convocatoria? ¿Ha habido aumento respecto a...? Sí, el año pasado conseguimos unos 250 registros, este año estamos por los 350. Caramba. La verdad que está muy bien, teniendo en cuenta que tampoco hay miles y miles de startups en España que se dediquen sobre a lo que sea. Claro, es que hablamos de un área muy... Muy concreta. Hombre, es importante, pero es limitada, claro. Correcto. Entonces, estamos muy contentos, muy contentos, porque además pensamos que el nivel es bastante bueno, en general. ¿Son aplicaciones en su mayoría o qué son? ¿Empresas dedicadas a qué? Hay un poco de todo, porque tenemos tres categorías. Una que es nutrición, nuevos productos, y ahí lo que salen es gente que ha desarrollado nuevas ideas de productos que entienden que encajan en el mercado. Por otro lado, todo lo que es relación con el retail y los clientes, ahí va mucho de efectivamente de aplicaciones, de programas de big data, reconocimiento en los pasillos de los supermercados, que está bastante interesante. Y luego lo que es medio ambiente, que también lo teníamos en el año pasado. Lo que pasa es que este año le hemos dado una vuelta con un programa que hemos llamado a Padrina un emprendedor, porque de alguna manera decíamos, oye, ¿el medio ambiente dónde redunda en la sociedad? ¿Quién debería decidir el ganador? ¿Calidad Pascual? Entendíamos que no, debería decidirlo la sociedad. Por lo tanto, lo que hemos hecho ha sido, de los tres finalistas, someterlos a votación popular. Nos parecía lo más normal en este caso, ¿no? Ahora mismo es el único premio que se conoce. Bueno, pero lo primero, ¿qué productos son estos que están inventando? En la nutrición inventan cosas, o cambian, o tal. A ver, cuéntanos. Pues mira, por ejemplo, de los tres finalistas que tenemos ahora mismo, tenemos gente que está haciendo derivados del aguacate. Un producto en el que puedes mezclar el aguacate con el pan con el que mojas, o con los nachos con los que mojas, y viene todo en el mismo producto, en el mismo packaging, lo cual es bastante cómodo y bastante interesante. Y el aguacate que está como trituradito o algo así, tipo hummus. Tipo hummus, efectivamente, sí, para que lo puedas comer de una manera rápida, tipo merienda, yo creo que es interesante. Se conserva muy mal, no es que se conserve mal, se conserva mal el color, el sabor no pierde, pero se pone marrón. Luego hay otros que han hecho, que también es muy interesante, espaguetis, pero espaguetis derivados de los vegetales. Entonces, cuando son vegetales a modo de espagueti, que se cocinan igual que un espagueti, y que puedes elegirlos de distintos sabores, lo cual está muy bien. Para los niños. Bueno, al final, usando tecnología, hay gente que le han echado, hay mucha ciencia, y es muy interesante, la verdad. Y luego otros, en este caso, lo que han hecho es un spray, que lo echas en un molde, lo metes en el microondas de una manera rápida, tienes un bizcocho. ¿Bizcocho en spray? Bizcocho pequeñito, válgame Dios, o sea, que luego encima le pones leche condensada y a triunfar. Y si le pones una buena leche, ya ni te cuento. No, no, claro, la leche. La leche. ¿Y en qué consiste esto de hacer la lista de la compra en 3D? Porque lo de las impresoras 3D es una cosa, pero esto no tiene mucho que ver. Bueno, lo de hacer la lista de la compra en 3D, no hay nada realmente. Lo que sí es cierto, y que ahí ya, es alimentación en 3D. Es decir, hay impresoras capaces de imprimir alimentos. Obviamente, todavía el filete no, afortunadamente, yo creo. Pero sí hay, de hecho hay un restaurante en Barcelona que es capaz de hacerte, por lo menos todo lo que son guarniciones y tal, con impresoras. Y esto es muy relevante. Pero vamos a ver, ¿lo que comes qué es? Pues es alimento. Es verdad que es alimento que se ha tratado de una manera para que pueda salir por el extrusor de la impresora. O sea, que tienes folios de espinacas. No, con forma, con forma. Incluso te lo pueden hacer con forma, porque como es en 3D te pueden dar la forma. Que ellos quieran. Y ya te lo sacan de ahí. Es sano, es saludable, no te vas a morir, no te estás tomando tinta, en este sentido. Y la impresión 3D yo creo que va a avanzar lo suficiente como para que veamos cosas muy significativas. No solo en el mundo de la alimentación. Oye, pero esto es fantástico porque estoy pensando las dietas de gente que tiene determinados rechazos, que cada vez son más, alergias, etc. Los niños que no quieren comer determinadas cosas, es que con esto, pues, como lo del espagueti vegetal, que por fin el niño va a comer acelgas, en forma de espagueti. Pero es que esto es, también, para gente que necesita una dieta, que siempre lo psicológico es más de la mitad de lo que comes, oye, pues eso cambia por completo. Y eso ya está. Eso ya está. ¿Veis? Yo me imagino que buena parte de más de los 300 y pico que se han presentado relacionados con la salud, tienen que ver con eso, con las intolerancias y cómo las estamos viviendo en la actualidad. Es que todo lo que nos estás contando, Javier, es que para la... Es muy complicado la alimentación infantil, porque los niños tienen ahora tal cantidad de impactos publicitarios que te descuajeringan un poco la idea de... Al final ya no saben ni lo que quieren. Pasa como con los juguetes. Al final ya no saben, ya se olvidan del juguete que querían hace 10 minutos. Pero con la comida, que son muy caprichosos, porque ahora es que están viendo continuamente muchas cosas. Oye, es que esto... Sí, yo creo que hay muchas. Es una gran idea. Es una sensación sobre, no solo sobre la alimentación infantil, sino en general sobre la alimentación. Y es cierto que hay muchas alergias, es cierto que hay muchas... Cada vez más, porque claro, tenemos menos defensas, vivimos en... Estamos en el campo y vivimos en ciudades, pues lógico. Y que grandes grupos como Pascual apuestan precisamente por la investigación, el desarrollo de este tipo de alimentación. ¿Cuál es el premio y en qué va a consistir esa entrega este próximo jueves en el Ministerio de Agricultura? Con la ministra, además. Hay tres premios. Por un lado, IBM lo que da es acceso a su tecnología, a sus Bluemix, que yo creo que es muy relevante para la gente que tiene sobre todo un producto muy tecnológico. Imagínate para las impresoras. Para las impresoras. Por otro lado, Telefónica da acceso a su Fast Track, un espacio de crowdworking para que ellos puedan trabajar y desarrollarse y tener gente que les ayude. Nosotros damos una cantidad económica que son 5.000 euros, que bueno, que tampoco es que probablemente les saquen un día adelante. Pero no viene mal. Y además es el respaldo que te da, claro. Sí, también hacemos este acceso a los medios para que ellos puedan ser conocidos. Y luego sesiones de mentoring con nuestros directivos para que ellos también puedan decir, oye, quiero hablar con alguien de marketing, quiero hablar con alguien comercial, como decías al principio. Claro, es que es lo más difícil. Y que se les pueda ayudar. Es lo más difícil, porque eso es la experiencia. Y entonces gente joven no ha podido tener una experiencia de estar como antes, que entraban de mancebos de botica, y a los 8 años ya les dejaban tocar una aspirina. Ahora no, todo es muy rápido. Y además que si no se aburren y se van y se deprimen. O sea que... Y en cuanto al ministerio, pues bueno, el jueves empezaremos a eso de las 10 aproximadamente. Y haremos pues como el año pasado, las dos primeras categorías, que son las que no se sabe el ganador. Y la manera inocente será Isabel García Tejerino. Pues creo que al final probablemente no va a poder estar. Pero bueno, seguro que tenemos una representación de más alto nivel. Para que los oyentes hagan una idea de los premios del año pasado, se premiaron por ejemplo sorbos, que son pajitas comestibles. Yo no sé por qué no se había inventado esto antes, ¿verdad? Sí, estaba inventado. Era el regaliz. Bueno, o el barquillo. No, no, el regaliz ese hueco de niño, en Teruel había unas gaseosas muy elementales, que se llamaban gabarda, y te las daban con un regaliz. Y era todo junto, eran 50 céntimos. Entonces tú mordías el regaliz y te sorbías eso. Y cuando acababas, que además el regaliz ya estaba convenientemente, pues te lo comías. Sí, bueno, pues es... No quedaba rastro, todo biodegradable, porque era cristal y se devolvió. Es un producto fantástico, el producto de sorbos. Sí, Insul Clock, para mantener la diabetes a raya, importantísimo también, efectivamente, en el apartado de salud. Food in the Box, que es una plataforma que pone las dosis de comida a partir de recetas elaboradas por expertos. Y son algunos de los ejemplos, para que sepa la gente a qué se están enfrentando, que el nivel es elevado. Que estamos hablando del talento del que nos hablaba Javier. Bueno, y además con la garantía de Pascual desde siempre, yo ya te lo he dicho. Además, fíjate, es que me dio suerte. Yo la primera vez que veo Pascual fue en Barcelona, en Nuria, al lado de Canaletas, que es la primera que ponía leche uperizada Pascual. Yo veo uperizada, me gustó. Y todas las tardes me iba a tomar un vaso de leche Pascual. Si no era Pascual, no la tomaba. Y entonces, es cuando conocí a Lolita con Serrat. Un día en Nuria, yo estaba con mi leche Pascual, ahí que parecía un bebé, yo parecía un crío. Y tomando leche, pues lo raro es que me dejaran entrar en las Ramblas. Y de pronto entran Lolita con Juan Manuel Serrat, nada menos. Digo, mira, las dos Españas, vamos a la democracia de verdad, la reconciliación y tal. Yo creo que es Pascual lo que dio aquello. Seguramente. Nos alegramos. Bueno, muchísimas gracias, Javier Paneaguay. Enhorabuena, porque además esto es una tarea buenísima, que esto al final redunda en beneficio de todos. Ayuda a la gente que vale, eso siempre es bueno. Bueno, ahora hace un calor horroroso. Nada al lado de lo que va a hacer. Ha hecho mucho calor. Ahora está un poco... Sabes que es la tendencia ya de por vida, ¿no? Que los meses de julio sean calurosos, como han venido siendo siempre. Sí, sí, es la tendencia de que... El cambio climático este, el cambio del cambio climático. El cambio del clima climático, esto lo que lo ha entendido son los de estos, Iba. Dice, que hace calor te pongo frío, que hace frío te pongo calor. Pues ahora hablamos con ellos y se lo preguntamos cómo hacerlo, porque creo que es sencillísimo y nada, en apenas unas horas. Es la mañana de Federico. Con Federico.